Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Ella es tuve un encinente, no me importa si esta es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mi Yo, yo, yo me parezca así Yo, 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 yo me parezca así Y casa de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa Que chula, lula, con culo de mula